Hola, bienvenidos. En el programa de hoy, dialogamos con Fernanda Moreno, la positana de 15 años que obtuvo actuaciones destacadas en el atletismo a nivel nacional, que la llevaron a estar considerada en el programa nacional que irá definiendo la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Contando cómo son sus días actuales de rutina, se presenta para Almateur. Hola, mi nombre es Fernanda Moreno, hago atletismo de hace 5 años. Hola, tengo 15 años, yo presento a la Municipalidad de Positos y actualmente mi rutina ahora es solo lo que esfuerza, entreno una hora por día en casa y nada, solo llegué a esos años. Lo que voy a hacer cuando hablamos de nuestra rutina va a ser entrenar más y estar más tiempo con mis compañeros. Lo que más me gusta de este deporte es el compañerismo, que todos nos apoyamos mucho y celebramos cada vez que alguien gana o que pierda, siempre estamos juntos, es lo más lindo de este deporte. Además, Fernanda comenzó a incursionar en el cross country. Para Telesol, la positana cuenta cómo fueron esos inicios y también recuerda sus mejores actuaciones y cuáles son los sueños deportivos que atesoran. Y empecé el cross country el año pasado, que tuve una caída y logré salir décima quinta. Llevamos a San Juan al sexo opuesto. Otra de las actuaciones que recuerdo es el cross de Córdoba, que logré salir entre las primeras días de Argentina. Otra también es la pista sintética de Santa Lucía, que logré salir primera. Y el año pasado, en los juegos de Evita, logré salir tercera obtuviendo la medalla de bronce. Otro deporte que me gustaría practicar es el cross en tela. Mi sueño como deportista es que me reconozcan como atleta y poder representar a mi país. Quiero reconocer a mi profesor Manuel Illanes, que gracias a él puedo lograr todo lo que quiero y él me ha dado su apoyo en todo lo que necesito. Un saludo a todos los que me están viendo. Muchísimas gracias a Fernanda Moreno por su testimonio en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de nuestra provincia, aquí en Almateu.